¡Hasta luego, papá! ¡Hasta luego, papá! ¡Hasta luego, papá! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, papá! Me voy al coleño. Muy bien, André. A ver, a ver, se está aprendiendo. ¡Vamos! ¡Cuatro por cuatro! ¡Un totorrero! ¡Muy bien, hijo! ¡Qué listo! ¿Y tres por dos? ¡Oh, eso es el carrefú! Vamos a ver, un problema de mi temática. Si en el campo hay doscientos melones y nos caben cien de la flagoneta, ¿qué nos queda? ¡Otro viaje, papá! ¡Ay, qué listo va a ser! ¡Dios, niños! ¡Víralo! ¡Ay, qué guapo! ¡El más listo de la clase fijo! ¡Ay, papá! Yo también soy el más listo de la clase. ¡Claro! ¡Eso es porque soy gitano! ¡Papá! El otro día en los vestuarios vi que los niños la tienen así de chiquinina. Y yo la tengo así de grande. ¿Eso también es porque soy gitano? ¡No, hijo! Eso es porque tiene dieciocho años y está todavía en primaria. ¡Ay, papá! Eso es que la señora me tiene manía. A lo mejor que tienes que hacerle un detalle con ella, ¿sabes? Devolverle el coche, por ejemplo. Eso estaría bien, sí.